Buenas a todos, yo soy Javi y el día de hoy os traigo un nuevo vídeo preguntándonos ¿Y si los pokémons solo pudieran tener un tipo? Es que hace una semana subí un vídeo con el concepto completamente opuesto. Lo tendréis ahora mismo arriba a la derecha y es un vídeo que es ¿Y si todos los pokémons tuviesen tres tipos? Una vez comentado eso, dejad un buen me gusta, suscribiros, seguidme por todos los que lo tenéis en la descripción y vamos a darle muchísima caña. Consecuencias principales Soy consciente de que cuando se suba este vídeo ya estaremos en la novena generación, pero como está grabado con anterioridad, aquí solo vamos a tratar hasta la octava. Y es que hasta 448 pokémons de la franquicia poseen dos tipos hasta entonces, por lo que todos ellos deberían perder uno de los tipos. Por regiones, Canto cambiaría los tipos de 67 pokémons, Yoto de 49, Joen 66, Sino 53, Tecilia 74, Kalos 41, Alola 54 y Galarix y Sui combinados 44 pokémons. Además de esto, hay que considerar que ya no existirían ni debilidades por 4 ni resistencias por 4, por lo que todos los pokémons que gozaran de las primeras se alegrarían de dejar de ser tan débiles a algunos tipos, por ejemplo Lunala o Livani que tienen dos debilidades por 4, mientras que los pokémons con resistencias por 4 dejarían de ser tan buenos tanques ante ciertos ataques, lo cual dudo que les haga gracia. Que por cierto, en algunos pokémons me parece absolutamente imposible decidir qué tipo le vas a quitar. Por ejemplo, los fósiles de octava generación, que es que son fusiones de pokémons y cada pokémons es un tipo. O sea, cual quitas ahí. Añando a estos, vamos a ver 10 ejemplos donde estos cambios puedan ser más entendibles. Más por lore que por nada, creo que lo más lógico es cargarse el tipo que no sea fuego, planta o agua, porque es el trío de tipos que se te da a elegir. Por ello, pasarían a ser planta puro Bulbasaur, Ibisur, Venusur, Mega Venusur, Mega Sceptile, Torterra, Chestnut, Rowlet, Dartrixx y Deciduay. Pasarían a su vez a ser tipo fuego puro Charizard, Mega Charizard X e Y, Combustken, Blaziken, Monferno, Infernape, Pigknight, Emboar, Bryxen, Delphox e Incineroar. Por último, pasarían a ser agua puro Marshtomp, Swampert, Empoleon, Greninja y Primarina. Número 2. Las aves legendarias. No creo que haya mucho que explicar acerca de ellas. Si son aves, por algo será. Yo dejaría a Zapdos, Moltres y Alticuno con el tipo volador puro. Además, Primera Generación ya cuenta con 16 Pokémon de tipo volador aparte de ellos, por lo que no creo que sea demasiado relevante, considerando que los tipos fuego, eléctrico y hielo tienen muchas menos criaturas. Número 3. Dragonite. Dada su línea evolutiva y que todos son de tipo dragón puro, creo que lo más conveniente sería que Dragonite perdiese el tipo volador y se quedase en dragón puro. Porque bueno, al final Ice Cube también es un ave, por ejemplo, y es tipo hielo puro. O Vidril tiene alas y vuela, pero sigue sin ser tipo volador. Número 4. Noctowl. Mantengo lo dicho anteriormente, no solo para Noctowl, sino para todas las aves regionales que cumplen en los tipos normal volador. Salvo Fletchinder y Talonflame, que son de tipo fuego, y luego Corbinite, aunque sus prepoluciones sí que son volador puro. Dicho esto, Hut-Hut, Noctowl y todos los pájaros regionales de tipo normal volador se mudan al tercio de los volador puro, que ya les hace falta, que solo existen tres. Número 5. Herkros. Este Pokémon creo que solo emana la esencia de uno de los tipos que tiene, y es bastante obvio. Se basa en el escarabajo rinoceronte japonés, y el Pokémon en sí no da grandes señales de ser tipo lucha, por lo que creo que lo más seguro es que únicamente mantenga el tipo bicho, ya que lo que el luchador luchador así sobre la marcha no le ve. Número 6. Veldum, Metang y Metagross. A ver, yo creo que lo más lógico es darle a los tres el tipo acero puro. Al fin y al cabo están basados en un superordenador, y creo que pocas cosas más metálicas que ellos hay. El tipo psíquico creo que tendrá su origen, pero viendo físicamente al Pokémon creo que lo mejor es deshacernos de él. Número 7. Palkia. A ver, a ver, es que me he parado un poco al leer los orígenes de los tipos de Palkia, y me he quedado un poco a cuadros. Es dragón porque Arceus delegó en él la tarea de controlar el espacio, y tiene un ataque característico de este tipo, llamado corte vacío, que le permite desgarrar tipo espacio. Suena épico, ¿verdad? No estáis preparados para saber la razón del tipo agua. Palkia resulta ser tipo agua porque las perlas se encuentran en el mar. Sabiendo que es el Pokémon espacial y no el Pokémon perla, creo que vamos a quitarle el tipo agua por el bien de preservar el concepto del Pokémon. Número 8. Sandile, Crocoroc y Crocodile. En los desiertos de Tesselia encontramos una cadena de cocodrilos, la Mar de Majos. Viste su biología, lo único que tienen de relevancia relacionada con la Tierra es que para cazar se esconden debajo de la arena y únicamente sacan los ojos por encima. Pero vamos, es que yo también me puedo poner en la arena y sacar los ojos por encima, ¿qué queréis que os diga? Viendo que su etimología en todos los idiomas viene de una palabra del palo de ladrón, malvado u horrible, creo que va a ser más seguro dejarles con el tipo siniestro como único. Número 9. Stoufful y Beware. Por ahora la encontramos a estos ositos de peluche de tipo normal lucha. Lo he pensado bastante a fondo porque es más complejo de lo que parece y al final me voy a decantar por dejarles solo con el tipo normal. Veréis, en la biología de estos Pokémon se denota que de los que existen de forma salvaje algunos saben artes marciales y que por lo que destacan en verdad es por su extraordinaria fuerza. Visto que fuerza es un ataque de tipo normal y que no todos saben artes marciales, entiendo que hay más razones para dejarles con el tipo normal de las que hay para dejarles con el tipo lucha. Número 10. Aplin, Flappel y Appletoon. A ver, este es bastante sencillo de explicar. Aplin es una manzana con un bicho adentro, luego tendría más sentido que fuera bicho planta que planta dragón. Por otro lado, Flappel aletea como si fuera un pájaro, como si el gusano se hubiera convertido en mariposa. Partiendo de esto, ni en sus etimologías ni en sus biologías se menciona nada relacionado con el tipo dragón y viendo que literalmente son una fruta, creo que lo más conservador y lo más correcto va a ser dejarles con el tipo planta. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy preguntándonos ¿Y si todos los Pokémon solo tuvieran un tipo? ¿Os animo a dejarme en comentarios qué otros Pokémon nos gustaría dejar solo con un tipo? ¿Y cuál sería? Dicho esto, dejad un buen me gusta, suscribiros y nos veremos la próxima con un nuevo vídeo. Un saludito. Chao, chao. 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 Chao.